Miren, ya voy a hacer, les decía, aquí están los chiles, aquí tengo media cebolla, dos dientes de ajo, dos hojas de laurel, un puñito de canela, lo que agarre nuestros dedos de cominos, este es orégano y tomillo, cuatro pimientas, miren, y eso es todo. Es los olores que yo le voy a poner al chile, lo voy a moler ahorita, ahorita les muestro, ¿ok? Hola, hola, buenas noches, voy a hacer, voy a hacer una comida, mi esposa se le antojó, voy a hacer carne como misiote, si lo conoce. Bueno, es carne enchilada al horno, pero de res, miren, es de res, eso le voy a preparar para mañana, aquí quiere él, aquí tengo la carne, son tres libras, ¿verdad? Tres libras de carne, cinco papas, una de estas de aceitunas, yo voy a usar estas porque no tengo otras, voy a usar estas, unas hojas de aguacate que están aquí, miren, voy a usar vinagre blanco, voy a usar unas dos cucharitas, aquí tengo los chiles, ya los serví, estos son este chile guajillo ancho y delgado, aproximadamente son 15 chiles anchos y como 10 delgaditos, que son los que pican, ¿ok? Y usted, aquí ya tengo los chiles en la licuadora, ahora le voy a poner un poquito de vinagre, le vamos a poner como lo de dos cucharadas, miren, yo le voy a poner al cantero, ahí está, no nomás eso, ¿ok? Miren, ya tengo aquí todo, ya tengo las especies que les había enseñado, y ahora lo voy a moler, aquí me encuentro la tapadera, aquí está, me muevo esto, miren, ve cómo lo voy a moler, miren, y aquí se va a poner todo, miren, ahí está, voy a moler esto, ¿ok? Esperen, entonces voy a poner aquí, los voy a parar aquí, ya ven, le agregué un poquito más de agua, porque no molé bien la licuadora, le agregué un poquito más de agua, porque no molé bien la licuadora, bueno, no, no. Y ya está listo. Y ya está listo. Esta comida yo la voy a hacer para 6 personas. Nada más, no es mucho. Voy a hacer poquito. Para mayo voy a hacer comida para 200 personas. Tal vez ahí les enseñe un poquito de cómo preparo todo también. Pero ahí van a ser comidas variadas. Me pidieron de diferentes comidas. Así es, chicas. Pues espero les guste la receta. Es como siempre les he dicho, esto está hecho a mi estilo, ¿verdad? Ya tengo aquí, miren, las papas. Ya molí el chile. Y aquí ya tengo la carne lavada. La voy a poner en la charola, ¿ok? Pero miren, voy a bajar la charola. Aquí está la charola, miren. Va a ser pequeñita porque no voy a hacer mucho, como les digo. Va a ser bien. Bien, bien, poquitita con las matas para mi esposo que quiere para su trabajo. Ups, se le dobló la patita. Y todo. No sé si va a caber ahí. Ok, bueno, aquí saqué otro. Porque yo no creo que quede en esta charola, está muy delgada. Solo voy a hacer muy bien este, ¿ok? Miren, aquí. Voy a poner aquí para que vean cómo preparo todo, ¿ok? Ya aquí tengo eso. Aquí está la carne, miren. Aquí voy a poner en una sola. Ahora voy a tener que hacer dos para que vean... Ahora le vamos a poner la mitad de las papas a uno. La mitad de las otras. Y esto lo voy a dejar reposando por toda la noche hasta mañana, ¿ok? Estas son aceitonas, miren. Una de las. Como les dije, le voy a poner la mitad a uno y la mitad a la otra. Listo. Ahí está, muchas. Y ahora, aquí está lo que molimos. Mira. Aquí está el chile. Y te le voy a poner poquita sal. Aquí está la sal, mira. Como no tiene nada de sal, nada, le voy a echar a hacer esto. Y vamos a poner el chile, ¿ok? Vamos a tratar de mojar todo esto. ¡Claro! La ganz chile. La comida es para poquitas personas Esto lo voy a dejar reposando toda la noche Nos faltan las hojas de aguacate Las hojas de aguacate Las voy a nadar primero Ya estas miren Hay que ponerle un buen porque estas son las que le dan el sabor Estas son los mentados en piziotes Pero yo los voy a hacer un charola Ahí esta muchachas Listo Un poquito de mas chilito Lo vamos a echar aquí miren Lavamos el vaso donde quedo Listo Pues ya esta Ya nos quedo ahi miren Esta es una Y esta es la otra Ya esta chicas Bueno espero les haya gustado No te tenga receta Como les dije esto es a mi gusto A mi modo Todos cocinamos diferente Si les gusta Pues tomenlo verdad Ahi les dejo mi receta chicas Asi lo hacia mi mami Y ahi se las dejo Cuidense gracias por verme Si les gusta Dejenme un dedito Dejenme sus comentarios Y nos vemos para la proxima Bye Te dejo no Chau 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 Gracias por ver el video.